El Ayuntamiento de Guadalajara instaló el Comité Técnico del Fideicomiso Fundación Barranca, con el cual se realizaría un plan maestro de desarrollo de la zona. Además, se trabajaría en proyectos ejecutivos que tienen la intención de mejorar y cuidar esta parte de la perla tapatía. El Ayuntamiento tendría 15 millones de pesos para este fin, pero se podrían bajar recursos del Estado, Federación o incluso internacionales. Quiero hacer del conocimiento los integrantes del Comité Técnico con los siguientes. En primer orden, el de la voz. En segundo, el síndico Luis Ernesto Salomón Delgado. El secretario general Tomás Vázquez Vigil. El tesorero Francisco Javier Padilla, por parte de la Administración. También el decreto establece que deberán integrarse cinco regidores. Y serían la regidora María Luisa Urrea Hernández Dávila, el regidor ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, la regidora María Isabel Alfeirán Ruiz, el regidor David Contreras Vázquez, y el regidor Salvador Caro Cabrera. Y también se establece en el decreto la integración de los siguientes ciudadanos propuestos por la Presidencia. El licenciado José Lévy García, el ingeniero Enrique Dao Flores, y el maestro Eduardo Santana Castello. Castello.